Este ejercicio para mí, en mi opinión, es uno de los más difíciles. Yo que no soy nadadora del estilo pecho, siempre fui fatal en este estilo, me costó muchísimo grabar este video. Y por lo general, las personas que se están iniciando en el estilo pecho también les va a costar, pero este ejercicio es ideal para aquellos principiantes que se están iniciando o si quieres aprender la patada del estilo pecho. La idea es estar boca abajo con tus brazos a los lados y vas a traer tus tobillos a tus manos. La idea es que cuando, recuerda que cuando hacemos la patada de pecho, tú traes los tobillos hacia tu trasero. Mucha gente comete el error de traer las rodillas hacia arriba en vez de traer tus tobillos hacia tu trasero. Entonces, lo que pasa con este ejercicio es que te ayuda a asegurar que estás haciendo la patada bien o simplemente que estás trayendo tus tobillos a tus manos. Entonces, la idea de este ejercicio es enfocarse en tocar tus tobillos cada vez que haces la patada. Cuando respiras, asegúrate respirar hacia el frente. Va a ser un poco difícil, te vas a hundir al respirar porque es un ejercicio que requiere de bastante habilidad, pero es ideal para aquellas personas que no saben hacer la patada del estilo pecho. Este ejercicio es igual de parecido al otro ejercicio donde estás boca abajo tratando de tocar tus tobillos. Este ejercicio se le agrega una cosita más. Ya luego que hayas hecho el otro ejercicio y sepas hacerlo bien, puedes pasar a este ejercicio para saber si realmente estás haciendo la patada bien. ¿Qué pasa? Con este ejercicio, si estás sacando las rodillas fuera del agua, quiere decir que estás trayendo tus piernas hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? La idea es mantener tus rodillas dentro del agua cuando estás haciendo la patada de pecho y al mismo tiempo debes estar tocando tus tobillos. Entonces, este ejercicio es como la progresión del ejercicio anterior donde estás boca abajo.